¿Quieres enterarte de todas las novedades, de las herramientas que usas, tus clientes, posibles clientes, proveedores y estar al tanto de absolutamente todo? Google tiene una herramienta que se llama Alertas de Google que te envía las notificaciones de aquellos términos que tú elijas para que no se te pase absolutamente nada. Si quieres saber cómo se utiliza esta herramienta súper útil, quédate que empezamos. Venga, pues como siempre, como en el 90% de los vídeos, lo que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que hacer es venirnos a Google y en este caso vamos a escribir Alertas de Google. Veis que ahora se nos abre un montón de páginas y tenéis que ir a esta, www.google.es barra alerts, que es la que nosotros queremos abrir. Y se nos va a abrir esta pantalla de aquí. Aquí es importante que tengáis en cuenta que si tenéis varias cuentas de Gmail abiertas, tenéis que elegir aquí arriba la cuenta a la que queréis que os lleguen las alertas. Como os decía, las alertas de Google nos van a llegar por correo. Cada vez que haya algo en Internet que sea de relevancia, ¿vale? O según lo configuremos, que ahora vemos cómo. Entonces, el primer paso es asegurarnos que el email que ponemos es el que corresponde. Vale, veis aquí que por ejemplo yo ahora he creado un ejemplo, ¿vale? De lo que es una alerta y nos aparecería así. Aquí vamos a tener todas las que tenemos activas. Luego aquí tenemos la parte de presencia en Internet y si queremos empezar todo esto de cero o borrar cualquier alerta, le damos aquí a borrar. Y así es como nos aparecería desde el principio. Entonces, ¿cómo creamos una alerta? Nos venimos aquí al buscador y además veis que aquí os pone Supervisa a la web para encontrar nuevos contenidos interesantes. Entonces, ¿para qué os puede interesar tener una alerta? Imaginaos que vosotros tenéis un cliente muy importante que queréis saber qué está pasando con ellos. Hay ciertos términos, ¿no? Que queréis saber qué se está innovando, qué está pasando en el mundo. Pues por ejemplo, vamos a ver lo que sería mi caso, ¿vale? Mi ejemplo, las alertas que yo podría crear. Yo, ¿de qué hago tutoriales? Pues hago tutoriales, por ejemplo, de Canva, hago tutoriales de Google Drive. Entonces, para mí es muy interesante recibir notificaciones sobre las novedades que pueda haber. Entonces, si aquí ponemos Google Drive, ¿vale? Veis que aquí nos aparecen un montón de cosas que podrían salernos en las alertas. En este caso son noticias, ¿vale? Entonces, veis que aquí hay un montón de ellas, ¿vale? ¿Cuál es la clave de esto? Darla aquí a mostrar opciones y configurarlo. Frecuencia, ¿cuántas veces lo recibo? Como máximo una vez al día, como máximo una vez a la semana. Cuando se produzcan, bueno, pues una vez a la semana está bien. ¿De qué fuentes quiero que me vengan? De noticias, de blogs, de la web, vídeos, libros, foros, finanzas. Pues a lo mejor, dependiendo el caso, a lo mejor lo único que nos interesa son noticias. A lo mejor lo que nos interesa es toda la web. En fin, yo siempre lo dejo en automático, ¿vale? Para recibir. ¿Idioma? ¿Nos interesa que nos llegue cualquier cosa que hable de Google Drive en cualquier idioma del mundo? En mi caso no, ¿vale? Entonces en mi caso lo dejo en español. Vosotros valorad si a lo mejor aparte de español os conviene que sea en búlgaro. Pues yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Yo en mi caso español. ¿Las regiones? ¿De todo el mundo o de alguna región específica? Pues por ejemplo, vamos a poner que sea de España. ¿Cantidad? ¿Los mejores resultados? Todos los resultados. Bueno, yo os diría que dejéis los mejores resultados, pero también luego dependiendo de cuánto queráis ir al app, igual os merece la pena dejar todos los resultados. Y el correo al que os va a llegar. Lo que os decía, aquí contad, ¿vale? Pensad muy bien cómo lo configuráis porque os va a llegar un correo con todo lo que ha salido. Entonces es importante hacerlo. Una vez que está configurado, le damos a crear alerta y veis que ya me aparecería aquí. Si yo quiero editarlo, le doy aquí y me vuelve a aparecer esto. O sea que es bastante fácil, pero además aquí tengo esta configuración en la que puedo elegir tiempo de entrega, ¿vale? Selecciona cuándo quiero recibir las alertas, pues a las 12, a las 3 de la mañana, a las 9 porque es cuando llega a la oficina y lo puedo leer. En fin, aquí ya os digo lo que queráis. Y luego si queréis que os lleguen las notificaciones agrupadas en un único email o si preferís que os llegue un email por cada una de las notificaciones. Yo prefiero esta opción, ¿vale? Porque si no es una locura que a veces os llegan, imaginaos que os llegan 20 emails, es que os vais a volver locos locas. Entonces, pero aquí ya os digo, elegid. Y aquí es lo que veíamos antes, ¿vale? Una vez al día, una vez a la semana, le dais a guardar y ya lo tendríais configurado. ¿Cuántas alertas podéis tener? Todas las que queráis, ¿vale? Pues lo que os decía, canva.com. Y veis que aquí me aparecen muchas cosas. Mostrar opciones. Yo aquí no quiero que sea automático, sino que quiero que solo me lleguen las cosas de la web, ¿vale? Y veis que aquí me van a llegar, pues, de la cuenta de YouTube, me van a llegar de gestos, etc. Crear alerta. Y aquí yo iría teniendo todas las alertas que yo quiera. ¿Cómo me van a llegar a mí esto luego? Me aparecerán en mi email, ¿vale? En mi cuenta de Gmail. Veis que aquí están las que yo he configurado. Me van a llegar simplemente todas las semanas o cuando yo lo ponga. Aquí tengo Google Drive. Noticias. ¿Cómo volver a los iconos antiguos de Gmail? Por ejemplo. Utilizas Google Drive. Precaución. Phishing, etc. Aquí nos llegan estos de aquí. En el caso, por ejemplo, aquí. Veis que tenemos todos los que han llegado. VPN gratuita. YouTube. Si esto no estuviera agrupado, os llegaría uno por cada uno. Y aquí tenéis noticias. En fin. Es muy fácil y ya os digo que es muy útil. Yo voy a borrarlos. Y ahora que hemos visto cómo se hace, como siempre, lo único que os queda hacer es entrar en Google, buscarlo, configurarlo y empezar a practicar y a encontrarle la utilidad para tu caso específico. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabes, como siempre, dale un like. Si tienes cualquier pregunta, déjanosla en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre esta y otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y te espero en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.